Hoy me encuentro con nada más y nada menos que el dirigente del Clásico Mundial de la República Dominicana, Rony Linares. Rony, primero que todo, nuevamente bienvenido a B-Sport TV. No, no, muchísimas gracias, gracias por el espacio y un saludo a la fanaticada de béisbol, no solamente a la que te sigue, sino a la del mundo entero. Háblame cómo van los preparativos de ese equipo de la República Dominicana ya a pocos días de comenzar el Clásico Mundial y también de empezar las prácticas. Sí, no, todo va bien, todo va bien, no tengo quejas, mucha comunicación, no solamente con Nelson, sino también con el Departamento de Operaciones. Todo va marchando bien, hasta ahora mismo no tenemos ningún tipo de percance con ningún jugador y con miras de ya llegar a Fort Myers el día 6 y tener la primera práctica el día 7. En un momento se habló de las dificultades de permisos con algunos de los jugadores y también a estos que ponían en una lista ya de enfermos, de lesiones. Entonces, ¿cuán difícil fue esa sustitución de esos jugadores para ustedes? Bueno, no fue solamente difícil la sustitución, sino hay mucha mala información o desinformación, yo diría, en cuanto a eso. Lo que pasó era que el 90% de los jugadores de Grandes Ligas, cuando se acaba la Grandes Ligas, todo el mundo sabe que lo ponen en fatiga extrema. Hemos luchado con la fatiga extrema en las ligas de invierno, en Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, México. Y estos jugadores, ya sea por lesiones durante la temporada, operaciones después de la temporada, fatiga por el tiempo que duraron jugando, los juegos que jugaron. Entonces hay que buscar unos permisos, porque no es unos permisos, sino que el seguro le pueda cubrir. Tú estás hablando de muchachos que tienen un contrato multimillonario, donde una aseguradora se tiene que asegurar también de que esos muchachos no vayan a entrar muy temprano a competir, como si fuera a mitad de la temporada y le vaya a pasar algo y ellos tengan que cubrir eso. Y eso es lo que pasa, pero el proceso fue un poquito difícil, porque fue hasta los últimos minutos de enviar el roster, cuando creo que tres jugadores no le dieron el ok. Pero después de los otros muchachos que no pudieron ir, yo siempre he dicho que yo no me enfoco en los muchachos que no pudieron ir. Tú sabes, bien contento y feliz con ellos que trataron de jugarle, trataron de representar el país. Pero lamentablemente hay reglas, tú sabes, y un poquito lamentable que muchachos como José Ramírez y Stalin Marte no puedan estar en el equipo, pero nosotros estamos contentos con el grupo que tenemos. Hablando de la rotación de abridores, se habla aún Sandy Alcántara, Cueto, Cristian Javier. ¿Cómo has pensado utilizar esa rotación? Ese es otro proceso, que Sandy estira el primer juego. Ya oficial. Ya oficial. Sandy me dijo a mí, tan pronto yo me nombraron dirigente, me dijo, bueno, yo quiero estirar el primer juego. Te diré, eso no hay problema. Sandy está tirando el primer juego. Como tú sabes, solamente se va a poder ser, es muerte súbita después de tu paso del primer round. Esperamos pasar el primer round, entonces tenemos que alinear bien los fichos. Estamos hablando con sus organizaciones, como tú mencionas, tenemos a Johnny, tenemos a Cristian, tenemos a Roancy, lo cual se perfilan como los cuatro abridores de nosotros. Ahora estamos hablando con los... Esa es otra cosa que los fanáticos no entienden, que tú tienes que hablar con los equipos. Saber cómo están ellos, cómo se han preparado. Claro, todos los jugadores de nosotros se prepararon para el Clásico. Todos los muchachos con los que nosotros hablamos se estaban preparando para el Clásico, pero ahora estamos a la merced en sus equipos y de esperar a ver cuántos picheos nos dan la primera vez que salen en un juego de entrenamiento y después tratar de controlar un poquito de ese bullpen con los pichos de bullpen. Háblame de ese bullpen. Tienes a un Neris, un Montero, un Abreu, básicamente unos que pueden ser cerradores en cualquier equipo. Yo te voy a decir como yo lo digo a ellos. Nosotros tenemos siete u ocho cerradores en el Montero. O sea, sin ningún tipo de miedo. Tenemos pichos de la talla de Gregorizotto, tú mencionaste los muchachos de Houston. Entonces, por ahí mismo está Neve Abreu, Montero. Es que son tantos que cualquiera puede cerrar. Camilo Doval es otro nombre que es bien sonoro en cuanto a cerrar. Y también tenemos muchachos como Jimmy García, Luis García, que no tienen tanta experiencia cerrando en Liga Grande, pero tienen unas condiciones para hacerlo. Yo creo que el fuerte de nosotros va a ser el bullpen. Poder tener muchachos que tiran entradas múltiples y poder tener muchachos que tiran wraparound, que puedan hacer un Abreu en este inning y sacar los tres Abreu del próximo inning. No necesariamente tirar dos innings completos. Yo creo que ahí va a estar la fuerza de nosotros. Una cosa que hablamos tú y yo en una de las entrevistas que hicimos durante la temporada pasada era la importancia del mix de jugadores veteranos y de jugadores jóvenes. Y me hablaba que querías a jugadores que le han dado mucho a la patria, como el 2013. Y vemos en ese último roster a Nelson Cruz, que es gerente general, y a Robinson Cano. Sí, sí, yo creo que desde un principio nosotros no queremos que nos pasen. Primero que todo, no queremos que nos pase lo que nos pasó anteriormente. Queremos tener el mismo éxito que tuvimos en el 2013. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos con un mix de jugadores veteranos, con ese gran talento joven. Yo creo que ahora mismo la República Dominicana está pasando quizás por su mejor momento en cuanto a jugadores jóvenes que son estrellas. Me explico, jugadores jóvenes de la talla de Vladimir, de la talla de Soto, de Julio Rodríguez, Wander, son muchachos que se perfilan como estrellas en grandes ligas. Nosotros queríamos tener también el componente de personas que hayan jugado en el Clásico, que hayan tenido éxito en el Clásico y que puedan, por lo menos, no solamente, yo no creo en motivar a los muchachos, sino mantener a los muchachos en línea, de que mira, esto es la cosa así que lo vamos a hacer, nos vamos a concentrar por estos 10 días y vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros. Bueno, hablaste de jugadores jóvenes y me voy a referir a dos campos cortos que tienes en el line-up, posible line-up, a Jeremy Peña, Wander Franco, Wander ha jugado contigo aquí en los Rays de Tampa Bay. Es una situación bien difícil prepararse en el line-up de República Dominicana. ¿Cuál sería tu primer line-up? Ahora mismo no estamos hablando de la idea, pero tenemos muchos problemas agradables. Tenemos tres muchachos que son capaces, juegan ciertos todos los días, como es Willy Adams, Jeremy y Wander. Un problema bien agradable, lo cual, cuando estemos llegando al tiempo, vamos a sentar, vamos a ver, primero que todo, hablar con el departamento de analítica y también tener la concesión de los coaches. Últimamente, el line-up lo hago yo, pero a mí me gusta escuchar. O sea, yo siempre he dicho que cuatro ojos ven más que dos y seis ven más que cuatro y ocho ven más que seis. Entonces, vamos a hacer eso, pero yo creo que los muchachos están dispuestos a lo que sea. O sea, yo personalmente hablé con los tres, ¿cierto? Y los tres me dijeron, yo juego donde sea, yo lo que quiero estar ahí, representar a mi país, nosotros lo que queremos ganar. ¡Gracias!